Construyendo desde el amor, paso a paso. En la vida real, ejemplar modelo hoy en Paso a Paso. Él es Juan Miguel, José Manuel de tres meses y medio, ya casi cumple los cuatro, y Alejandra Salazar, su mamá, la mamá de José Manuel. José Manuel, que tiene tres meses. No, ya cumple cuatro meses ahorita el viernes. No, pero no, está súper grandísimo. Diga, sí, estoy muy grande. Va muy bien. Alejandra nos acompaña hoy porque Alejandra hizo el proceso, es que no quiero decir que fue víctima de la acupuntura del Pérez Félix, porque no suena bien, sino que sí, hizo parte de eso. ¿Cómo te enteraste de que eso existía? Bueno, me enteré por dos fuentes. Uno, porque yo he sido paciente de la doctora Margarita desde antes de quedar en embarazo. Y segundo, porque mi ginecóloga también me lo recomendó. Ella me dijo, en Aleja, habla con Márgara, porque ella también es mi ginecóloga, también es paciente la doctora, para que te hagan las aguitas del bebé feliz. Y pues obviamente como mamá uno quiere hacer todos los procesos para un embarazo lo mejor que pueda, para que pueda beneficiar al bebé, y pues claro. Yo creo que empezamos por un buen camino, ¿no? Un médico recomendando la acupuntura del bebé feliz. Pero yo hago una pregunta para empezar. Sí. ¿Le tienes miedo a las inyecciones? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Pavor? ¿Pavor? O sea, me iban a sacar sangre y yo ya me quiero morir, quiero tumbar la clínica, no. ¿Y cómo una mujer que le tiene miedo a las inyecciones decide hacerse este tratamiento de acupuntura? Muy buena pregunta. A ver, la respuesta es amor por el hijo. Sí, yo sí, está horrible. Nunca me había hecho acupuntura, o sea, nunca. Y eso que soy paciente de la doctora Margarita, pero con otro tipo de tratamientos. Pero acupuntura nunca me había hecho, y obviamente el temor de las agujas era lo principal, porque soy muy miedosa. Pero son muy distintas. Y me imaginaba llena de agujas por todos lados. Muy distintas a las de una inyección. Claro, son muy distintas, completamente diferentes. Es más, yo ni las sentía. Y pues el dolor, pues no había dolor. Entonces, ese fue con la primera limitante, a superar ese susto a las agujas. Pero pues uno como mamá, Mónica, uno quiere como lo mejor para el bebé, uno quiere el mejor embarazo. Entonces, uno, bueno, voy a hacer esto por mi bebé, voy a hacer esto por mí. Y pues ahí fue que empecé. ¿Cuándo fuiste a la primera sesión? La primera sesión, la doctora Margarita me comentó que debía ser finalizando el primer trimestre, dado que, pues, mientras, digamos que se va siendo independiente el bebé en medio de la gestación. ¿Finalizando el primer trimestre? Las primeras semanitas, pues, que es cuando se forma como el saco. Yo creo que eso fue más o menos como en el tercer mes. Sí, tercer mes, más o menos. Entonces, ahí, pues, fue la primera sesión. Bueno, ¿todavía por ecografía no tenías el sexo del bebé? Todavía por ecografía no tenía el sexo. Sí tenía una primera ecografía porque yo me hice una ecografía que se hace antes para el tema de todo lo que es síndrome de Down, bueno, problemas que son... Pero el sexo no, no sabíamos. Y el sexo ya me había dado una probabilidad muy alta, entonces era muy fácil, pues, como detectarlo. Pero pregunto, ¿el sexo puede determinar alguna diferencia en el tratamiento de la acupuntura o no? Es porque con el tratamiento generalmente se aventuran a decirle a uno si es niño o niña en esas primeras sesiones, pero ya la experta va a entrar y yo no quiero entrar en terrenos peligrosos. No, pero uno debe ser fácil. Si uno ve una agujita, ¿sabes que es niño? Si uno la ve, es niña. No, es porque... No, ahorita me van a corregir, pero entiendo yo que uno tiene un lado más masculino y uno más femenino. Y eso se puede determinar con eso. Y dependiendo de donde sea más uno sensible, pues se supone que podría determinarse o aventurarse, adelantarse con el sexo del bebé. Bueno, ¿cómo te fue en esta primera sesión? ¿Qué pasó? Bueno, la primera sesión, pues, susto porque no tenía ni idea. Como les contaba, pensaba que iba a estar llena de agujas por todos lados, pero realmente no, son unas agujas en unos puntos que la doctora Margarita me fue indicando. Básicamente son dos agujas, una en esta parte de los pies y ya unas sesiones con unos cuarzos y eso en las barriguitas y era muy chévere porque ya cuando fue la segunda sesión que yo ya sentía los movimientos del bebé, cuando le ponían los cuarzos, él era feliz, los tumbaba inclusive con patadas. Entonces, se notaba que realmente sí había como una conexión con lo que es, con el tratamiento que me estaba haciendo. O sea, que para quienes les pueda interesar, las mamás que no están bien, que estén en embarazo y se puedan interesar por el tema, lo primero es que no es doloroso. Superada pues esta crisis, eso no es nada que ver con las agujas realmente a las que uno les tiene tanto susto. ¿Cuántas veces fuiste a la acupuntura del bebé feliz? Tres veces, primer trimestre, finalizando el segundo y ya al final era, Margarita me dijo, ven cuando no puedas ni caminar. Sí, ya es los últimos días. Sí, ven cuando ya no puedes ni caminar, que no puedes con la barriga. Y te hago la misma pregunta que le hacía Sandra, ¿tú cómo percibes en José Manuel que la cosa funciona? ¿Qué sientes? ¿Es un bebé cómodo? Yo la verdad veo muchísimos beneficios. Empezando uno porque es un bebé que realmente yo noto que es muy tranquilo. O sea, es un bebé que si él de pronto está incómodo, tiene hambre, tiene sueño, no empieza a llorar inmediatamente, sino que es un niño que es fácil, digamos, que identificar su necesidad. Eso me parece llamativo y más porque he notado o las experiencias que me han contado amigas que también son mamás, me dicen, o sea, se quedan impresionados. Es como, José Manuel es demasiado juicioso, José Manuel se integra, yo me lo llevo para un baby shower, yo me lo llevo para alguna fiesta y él se duerme ahí tranquilito. O sea, no, es un bebé que es muy, digamos, que muy integrado. De lavar y planchar. De lavar y planchar. Es un niño tranquilo. Obviamente, como todos hay veces, tendrán sus momentos. Sí, claro, preocupante para que no. Pero realmente, en general, es un niño muy tranquilo. En las noches, que era una de las principales preocupaciones, porque uno como mamá primeriza dice, ¿yo será que sí voy a volver a dormir en mi vida? ¿Cuándo será que duerme la noche completa? Es como la primera preocupación. Hoy en día, José Manuel no duerme completo, pero es muy fácil con él. O sea, él se despierta, quiere que lo alimente, lo alimente y en 20 minutos otra vez está dormido. O sea, no, es un bebé que realmente es muy tranquilo, muy alegre. Si alguien le habla, él pone atención en las clases de estimulación. No sé. Es un bebé que por lo menos aguanta toda la clase, que hay algunos bebés que no la aguantan, porque es mucha, digamos que es mucha estimulación. Él lo aguanta y se pone contento y se ríe. Entonces, yo pienso que, y siento que sí me sirvió muchísimo. De tener otro bebé, te le volvés a apuntar, a acupuntar al tema de la acupuntura. Claro que sí, sin dudarlo, sí. Obviamente, y como lo digo, uno siempre, como mamá quiere lo mejor, hacer lo mejor que pueda con su embarazo y pues obviamente eso está dentro de la lista.